Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Antes de iniciar con nuestras informaciones, quiero darle gracias a Dios y al universo por la madre preciosa que Dios me regaló, a la vez para felicitar a todas las madres nicaragüenses en su día, en especial a todas las que son parte de Radio Darío, próximamente Darío Medios. También quiero informarles que Darío Noticias se une al dolor y a la sed de justicia de todas las madres que perdieron a sus hijos en la represión de abril 18. Justamente iniciamos con esto. Rosario Murillo asegura que las madres le pidieron intervenir en la represión de abril 2018. Tenemos el deber de resguardar la paz, dijo Murillo en un acto donde recordó el quinto aniversario estallido social en Nicaragua. Insistió que su gobierno actuó porque las madres le pedían y les llamaban para decirles que se sentían indefensas. Asimismo, reiteró que las protestas del 2018 fueron un intento de golpe de Estado y que los sacerdotes se dirigieron en dirigentes y promotores máximo del golpismo criminal. Cabe recordar que tras las protestas del 2018 se conformó una asociación llamada Madres de Abril que reclaman justicia por sus hijos asesinados. Muchas de sus integrantes se encuentran en el exilio ya que son proseguidas por la dictadura. Recordar a las familias, a las madres que de verdad fueron aterrorizadas por esa intención maligna y diabólica de golpearnos como Estado, un Estado que es del pueblo, que sirve al pueblo, golpearnos como pueblo, matar, destruir, frenar el desarrollo, frenar el bienestar, porque claro, es el egoísmo lo que prevalece en los criados del imperio, el egoísmo. Nunca les ha importado cómo viven las familias, las familias pobres o empobrecidas de esta Nicaragua, nunca les ha importado, siempre han pensado únicamente en ellos mismos y en cómo servir mejor a los imperialistas de la tierra creyendo que les van a pagar más. Son horas estas las que estamos viviendo de dolorosos recuerdos. Esas noches recibíamos tantas llamadas de tantas madres afligidas que nos pedían hacer algo para detener ese baño de sangre. En una masacre y además filmada y reproducida con fruición. Cómo disfrutaban las imágenes del horror que ellos mismos creaban. Eso, una enfermedad del alma. Es que el odio enferma. De verdad, una patología del corazón. Es difícil entender a seres humanos que torturan, que queman, que amenazan, que destruyen, que aterrorizan y filman todo para disfrutar con su reproducción. Pretendiendo aterrorizar más y más. Enfermo, pobrecito. Ortega no ha acabado con los deseos de los nicaragüenses por un cambio democrático, asegura el encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el quinto aniversario de la masacre del Día de las Madres. El principal encargado del Departamento de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nicol, señaló que Daniel Ortega no ha logrado extinguir las aspiraciones de los nicaragüenses por un cambio democrático. En Twitter, Nicol escribió, los ataques injustificados y con saña del régimen de Ortega a una marcha pacífica del Día de las Madres hace cinco años no lograron extinguir las aspiraciones legítimas de los nicaragüenses por un cambio democrático. Estamos con aquellos quienes valientemente buscan restaurar los derechos humanos en Nicaragua. El 30 de mayo del 2018 en Nicaragua se celebró como de costumbre el Día de la Madre y una multitudinaria marcha en Managua terminó bañada de sangre justo después de que Daniel Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que Nicaragua nos pertenece a todos. Y aquí nos quedamos todo. Ese día 19 personas murieron y otros 199 resultaron heridos en el más sangriento Día de las Madres en Nicaragua. Cardenal Brenes y otros obispos podrían ser acusados por el régimen de Daniel Ortega, advierte investigadora. La doctora Marta Patricia Molina, quien documenta la persecución a la Iglesia Católica de Nicaragua, asegura que la dictadura de Ortega Murillo busca desaparecer la institución religiosa y no descarta que acusen directamente al cardenal Leopoldo Brenes a más obispos y sacerdotes en los próximos días. En cuanto a la acusación por lavado de dinero contra la Iglesia Católica, admite que no comprende por qué Ortega está prácticamente obligando a Monseñor Leopoldo Brenes a que él responda por todo cuando se sabe que Brenes no es el jefe de la Iglesia. Él simplemente es la cabeza de la arquidiócesis de Managua y cada diócesis tiene su pastor, tiene su representante, reiteró la investigadora. Ortega expulsa a monjas y roban instituto técnico que administraban en San Sebastián de Yalí. Sin piedad y en continuo borbandeo a la Iglesia Católica, Daniel Ortega ordenó ayer la expulsión de tres monjitas, hijas de la Santa Luisa de Marillac, para luego robarse el colegio que administraban y pasarlo a manos del Ministerio de Educación. Extraoficialmente se conoció que desde ayer el centro educativo estaba rodeado por la policía y hoy por la mañana fue tomado. En el caso de las monjas extranjeras, se les retiró la residencia y tienen orden de expulsión, mientras que las religiosas nicaragüenses quedaron recluidas en sus conventos. Fuerte Aguacero cobra su primer víctima mortal en Managua. Familiares y amigos de Alberto Uriel Romero, de 48 años, no solo salen del asombro y sienten que fueron testigos de su muerte cuando vieron en un video la noticia de la primera víctima por lluvias en Nicaragua, que se viralizó en las redes sociales. Romero conducía su camioneta e intentó cruzar un cauce natural a eso de las 9 de la mañana de este lunes, cuando fue arrastrado por una corriente de agua en un cauce de Managua que divide a Veracruz de la comarca Las Jahuitas. Como una película de terror quedó registrado los últimos minutos de vida de Uriel Romero, pues en ese justo momento pobladores del sector grababan la escena a ambas orillas del cauce y pese a que Romero saltó del auto, fue hallado sin vida horas más tarde. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.